Hola, ¿qué tal? Les quería contar una cosa a todos mis amigos, a todos los chicos de Neuquén. ¿Por qué Neuquén? Porque sí. Tengo muchos amigos allí y además Giorgio y Donato, mis hijos, cuando eran más chiquitos, iban a la escuela número 26 de Villa del Chocón. Pero además tengo otros amiguitos, Fabricio, Faber, Gio, Victoria, Augusto, Vito y otros tantos, que me dieron una idea muy interesante. Estamos en cuarentena, hay que quedarse en casa. Pero ¿por qué no se aprovechan algunos momentos libres para poder estudiar? Seguir estudiando y sobre todo aprender. Eso es muy importante. Y además lo más lindo de todo esto, si se le puede decir así, es que al haber cuarentena vos elegís el horario en que querés estudiar. Pero hacelo, estudia que te va a venir muy bien. Listo, con eso fue suficiente. Ahora vamos un poco de música a recordar unos fragmentos de esta canción tan divertida que le gusta a todo el mundo. No sé si te va a dar ganas de estudiar, pero es pegadiza. Vamos a escucharla. Alumnos de sexto grado, la carrera no terminó. Las aulas están vacías, vacías por precaución. Y nos saluda la maestra, y nos espera el director. ¡Gracias! ¡Gracias! Estudiantes, 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 estud